Hoy vamos a ser testigos de la firma del contrato para la adquisición de los trenes y vagones del Tren Maya. Nos van a informar tanto los representantes de las empresas como Rogelio Jiménez Pons, nos acompañan los embajadores de Francia y también el ciudadano embajador de Canadá, porque las empresas que obtuvieron el contrato son de Canadá, de Francia y lo más destacado es que los trenes se van a construir en México, en nuestro país, porque las dos empresas tienen plantas en nuestro país, de modo que se van a generar muchos empleos, de manera especial en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Recuerdo que cuando fui jefe de gobierno compramos en ese entonces 40 trenes con 400 vagones y fue Bombardier, la empresa, que los construyó en Ciudad Sagún. Y ahora, de nuevo, me da mucho gusto el que los trenes para el Tren Maya se van a fabricar en Ciudad Sagún, en plantas en México, y esto va a significar crear empleos en nuestro país. Es una inversión de alrededor de 36 mil millones de pesos. Estamos muy contentos porque además son empresas serias, responsables y estoy seguro que van a cumplir haciendo trenes de calidad, modernos, que se va a cumplir con el presupuesto estimado, que no van a haber ampliaciones y que se va a cumplir en el tiempo, que es todo un desafío, porque necesitamos tener los trenes para el 2023. Empezar a tener los trenes en el 2023, porque el Tren Maya tiene que empezar a finales del 2023 las operaciones. Y ya no nos va a quedar mucho tiempo para finales de septiembre del 2024, que concluye mi periodo, si así lo dispone la ciencia, el creador y el pueblo, porque vamos, entre otras cosas, a un referéndum, a una consulta para la revocación del mandato el año próximo. Entonces, todo esto está de por medio, pero si las cosas salen bien, pues es hasta septiembre del 2024. Entonces, ya para entonces estaría en operación el Tren Maya. Eso es lo que se va a informar el día de hoy.